Y aquí tenemos a Ugar en el 100 de la EGL contra Infensus Vemos como se ha hecho la primera baja Les van a colocar la bomba y esto va a ser una pequeña putada Así que Ugar va a tener que defender muy bien Y realmente lo va a hacer Vamos a ver, Iki tiene el segundo Se mete en la casa para hacer respawn Que no aparezca nadie porque es importantísimo que se cubra bien Para que se pueda desactivar la bomba El tercero no les deja salir Vemos como va a disparar, pues aparece alguien por la puerta Se va a hacer al cuarto y se va a hacer al quinto Baja, cargándose directamente a todo el equipo Con la Python, impresionante clip Ugar Y esta semana también tenemos otra vez a Alonso Para variar en Sammy Tomar la bandera, vemos que vamos a colocar La primera bandera y se va a hacer una Cuádruple baja para que se pueda llevar la bandera Realmente hemos conseguido a dos, se hace el tercero Y lo que yo decía, el cuádruple con la Python Para coger otra bandera y ponerles otra Un reto contra Reaka que iban Embatidos con una racha de 31 victorias La LVP, que pedazo de clip Alonso La LVP, que pedazo de clip